Ser madre no es un juego de niñas en Perú. Así lo demuestra el caso de Susana, que con tan solo 17 años, abraza al pequeño ángel como si quisiera asegurarse de que es de carne y hueso y no una muñeca. Susana es una de las más de 4.000 madres adolescentes registradas en Perú. La llegada de su hijo la tomó por sorpresa, pues tenía entre sus planes terminar sus estudios y trabajar 5 años antes de ser madre. Yo pensé que no iba a pasar nada, que no iba a quedar embarazada. ¿Cómo que pensar si solamente mi primera vez y no iba a quedar embarazada? Dije yo. Pero me equivoqué. Según una encuesta demográfica y de salud familiar, en Perú cerca de un 14% de las jóvenes entre 15 y 19 años están embarazadas o ya son madres. El doctor Pedro Mascaro señala que en el país se ha avanzado muy poco en el tema del embarazo adolescente porque es un asunto que va más allá de la sanidad. El manejo del embarazo adolescente no es un hecho estrictamente médico, de manejo médico, de manejo de hospital. Este es un tema, es un problema de salud pública que tiene que manejarse con otros sectores. Para Mascaro y otros expertos, muchas jóvenes no saben utilizar adecuadamente los métodos anticonceptivos. Por ello, instituciones relacionadas con la adolescencia están trabajando en un plan nacional que contemple educación sexual integral, acceso a información y anticonceptivos y la eliminación de barreras legales. Una iniciativa que está pendiente de aprobación por parte del gobierno y con la que estiman que la tasa de fecundidad entre las adolescentes peruanas podría disminuir hasta en un 40% en los próximos 10 años.